Pero, papá, dijiste que yo era muy grande para disfrazarme. Y lo eres. Y también muy joven. ¿Qué? Mira, estás en esa edad incómoda en la que disfrazarse es de tontos. Donna y yo podemos porque somos adultos, y hasta donde saben los demás, esta es nuestra ropa de a diario. Y Ralo puede hacerlo porque solamente es un niñito tonto. ¡Ay, hijo de...! Donna, los guisantes congelados. ¿Pero qué hay con Roberta? Ella tiene mi edad. Todos saben que la noche de brujas es una excusa para que las adolescentes se vistan como zorras. Solo tienen que decir que es un disfraz. ¿Y quién se supone que eres tú? Yo no sé. ¿Un fantasma? ¡Rayo!